Estamos analizando un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en el sistema de transporte de la ciudad. Se establecería además serias sanciones a las empresas que incumplan con las obligaciones, sobre todo de carácter laboral y por supuesto con lo que hace a la prestación del servicio, así que estamos avanzando en ese sentido. Y por otro lado también se establecería algunos mecanismos a fin de conocer fidedignamente cuál es la situación económica financiera del sistema de transporte a través de la realización de un pormenorizado estudio de costos que debería elevar el Ejecutivo. Se declararía además el sistema de transporte como servicio esencial con la finalidad de buscar que se garanticen prestaciones mínimas en caso de llevarse adelante medidas de fuerza. Así que bueno, estamos debatiendo con los distintos bloques políticos esta iniciativa y en base a los consensos que lleguemos vamos a estar seguramente sesionando en el día de hoy y el día de mañana. Estamos buscando soluciones de todo tipo, la verdad que la idea es que la medida de fuerza se levante lo antes posible garantizando por supuesto lo que son las acreencias de los trabajadores que creemos que es un derecho fundamental pero también a los vecinos de San Salvador de Jujuy el derecho a movilizarse que hoy han sido a través de esta pelea entre el sindicato y los empresarios tomados de rehén. Así que de alguna manera buscando alternativas esperemos que puedan solucionarse y que contemos con el transporte lo antes posible. ¿En cuanto al BEGO, hay deuda? ¿Reconoce la deuda el gobierno? Tenemos algunos montos pero también hay montos que deben las empresas al municipio es decir que hay que hacer un trabajo de compensaciones de esas deudas y en ese marco por supuesto que todo lo que esté al alcance para colaborar en lo que es el levantamiento de la medida se va a llevar adelante. ¡Gracias!